Salve a ser a 3 nuevo que hoy seamos en un nuevo video de Pokémon Oro Colorlog Estamos ya en el episodio número 13 Tras ganar a Blanca La líder del gimnasio de esta Tercera medalla Y todavía no nos ha dado su medalla Pues porque se puso a llorar Así que vamos a volver a hablar con ella A que nos de su medalla Sniff Sniff ¿Quieres una medalla? Ah si, se me había olvidado Que se me olvidaba Toma la medalla planicie Es lo que querías, ¿no? Ahí está, conseguimos nuestra tercera medalla Vale, ya estamos de camino a la liga Pokémon Todavía nos quedan Muchísimas medallas, o sea, nos quedan 5 medallas todavía para llegar a la liga Pokémon Pero no sé, me voy un poco Animando porque en estos 13 episodios solo hemos perdido una vida Así que bien Con la medalla planicie todos los Pokémon podrán usar Fuerza fuera del combate, toma esto también No sé dónde se conseguía Fuerza Ni Golpe Roca, que tampoco tengo Vale, MT45 Que está randomizada Así que no va a ser No tiene atracción Tiene otra O sea, otra MT A ver que tiene esto Vale, en este episodio quiero capturar Pokémon ¿Vale? O sea, va a ser como episodio de captura Digamos Porque creo que hay como O sea, hay bastantes rutas Donde podemos capturar Pokémon Creo, o sea Mínimo dos Así que a ver si podemos conseguir algún Pokémon interesante Para sustituir algún Pokémon de nuestro equipo Que la verdad no me hace mucha gracia tenerlo Así que a ver El 45 creo que es Oh, una marida Oh, una marida Ojo, porque una marida puede estar muy bien El problema es que me da miedo utilizar las MT Porque se borran, digamos Entre comillas Bueno, sí Se borran O sea, si se lo enseñas a un Pokémon Digamos que se pierde ese MT Y, joder Enseñarle una MT Bastante interesante a un Pokémon Y que luego ese Pokémon se muera Pues No sé No me hace mucha gracia Pero seguramente que Humareda Se lo enseñe a alguien No sé Bueno, a alguien que pueda aprenderlo Y depende de qué Pokémon sea Si es Cherubi, por ejemplo Que tengo pensado Digamos Intercambiarlo O sea, cambiarlo Por algún Pokémon nuevo Que consigamos en la ruta Pues no se lo voy a enseñar Pero si puede aprenderlo Yo que sé Bloopy La verdad que estaría muy Pero que muy bien Así que Vamos ya para la siguiente ruta Primero Tengo que coger Que no se me olvide Tanto la regadera Como la bici O sea, quiero la bici Para ir más rápido Porque vamos bastante lentos Encima de que mi ordenador Va con un poco de lag Digamos Que ya se ve bastante bien Que va con un poco de lag Porque mi ordenador No es el mejor del mundo Pues Quiero ir con la bici Para ir un poco más rápido Porque corriendo Tampoco es que vayamos Muy rápido Así que entramos Que nos den la bici Luego que nos den La regadera Y ya nos vamos Para las siguientes rutas Y que tenemos que luchar Contra Sudobudo ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici Para hacerme publicidad? Sí, claro Claro que te voy a hacer publicidad Iba a decir algo Y se me ha olvidado O sea, estoy todo el rato hablando Y se me ha olvidado Lo que iba a decir Vale, ahí está Conseguimos la bici Perfecto Vale, sí El siguiente líder del gimnasio Lo he mirado Y su máximo Pokémon Creo que estaba A nivel Diecin... No, estaba a nivel Veintiuno puede ser Creo Se me ha olvidado ya Que nivel estaba Lo miré ayer Y se me ha olvidado Creo que estaba A nivel Veintiuno Puede ser O veintidós Si es al veintidós Podemos... No, al veintitrés Seguro Al veintitrés Porque creo que mis Pokémon Solo los podía subir Hasta el nivel Veinticinco Así que Aunque Hyrospress Digamos Que esté Ahí Ahí O sea Que está Digamos Bastante cerca De subir a nivel Veinticinco Y poder O sea Y cancelarse Los demás O sea Todavía les queda Bastante para subir A nivel Veinticinco Así que bien Así que vamos Ya directamente A por la regadera Y a capturar Pokémon En las siguientes rutas A ver que me sale O sea Quiero Pokémon Interesantes Y no quiero Pokémon Amarillos O sea Es que me salen Todo el rato Pokémon amarillos O sea Quiero otros Pokémon O sea No todo el rato Amarillos De otros colores Que mira que hay colores Pero me tienen que salir Todo el rato Amarillos Eeeh Ese Por ejemplo Ese Six Que no salió En la pasada ruta Que también era amarillo Ese me habría gustado Tenerlo en el equipo Porque joder Un Luxray Y ostras Y seguramente Que lo tenga Dentro de poco En el equipo Porque seguramente Que dentro de poco Eeeh Digamos que lo intercambie Por Basuri Es más Quería levelear Eeeh Pero no podía Porque estaba dentro Del gimnasio Y no me dejaban salir Si no hablaba Con la líder Del gimnasio Blanca Así que venga Eeeh Dicen que la ruta A 36 Que es nueva ruta Donde vamos a poder Capturar un nuevo Pokémon Eeeh Ha ido algo bastante extraño Eeeh Se ve que cuando lo riegas Se pone a bailotear Ah Eso es la medalla Planicie Has derrotado a Blanca Entonces no tengo Que preocuparme Toma Te presento esta regadera Eeeh Bueno Mejor puedes quedártela Ahí está Conseguimos la regadera Psyduck Si no recuerdo mal Que era un Psyduck O eso era un Pokémon Platino No sé si Aquí también era un Psyduck O no Así que venga Vamos ya para aquí Para la ruta De arriba Donde podemos capturar Pokémon Eeeh Bueno Aquí ya hemos capturado Pokémon en la ruta De arriba Pero también podemos capturar Pokémon en el Parque Nacional Que creo que se llamaba así Así que Donde se hacía La caza de bichos Que evidentemente No vamos a hacer La caza de bichos O sea Evidentemente No voy a perder un episodio Para hacer una caza de bichos Que No sé Que no me apetece mucho Porque encima Solo podemos capturar El primer Pokémon De ruta Y Lo de la caza de bichos Pues Es tirarle Pokéballs Hasta que se capture Y también puede huir Entonces Si huye Pues Qué gracia Vale Contra todos estos Ya he luchado Lebeleando a los Pokémon Contra ese último No sé si he luchado Vamos a pasar Ahí está Pasamos de Strangis Porque no quiero Luchar contra él Creo que No sé si he curado A los Pokémon ¿He curado a los Pokémon? Vale No Le he curado Pero no es tan mal Así que me da igual Vale Pues este es el parque nacional Pasando esta ruta Donde podemos capturar Pokémon Por la otra ruta Creo que no se podía capturar Pokémon Solo eso te lleva al Pokéwood Que tampoco lo voy a hacer O mejor dicho Pokétron Así que esto es parque nacional Nueva ruta Y nos vamos de cabeza A capturar Pokémon En esta ruta ¿Tengo Pokéballs? Dime que tengo Buenas Pokéballs A ver Tengo que empezar ya A comprar Superballs Porque creo que ya venden Vale Siete Pokéballs Una Norbol Una Vale Sí Tengo suficientes O sea No sé qué enemas me saldrá El Pokémon Ni qué Pokémon me saldrá Pero no sé Vale Aquí salen Arriba salen A más nivel Porque la hierba Digamos es más alta Pero no sé si me No sé si yo Si me convence O sea Si me Ah no me sale O sea Prefiero de menor nivel Para capturarlo más fácil Vale Primer Pokémon de ruta Que es un Meowth Meowth Eh Meowth No sé yo No me llama mucho Alteredición Un Meowth Vale Pues Voy a tirarle una Pokéball Así que si captura Está a nivel 12 Así que bueno Nivel bajo Pero Es que un Persia No sé yo No me convence mucho Vale No sé Captura Vale Voy a tener que cambiar A Hyros Press Porque Venganza Eh Porque Si nos le mata O sea Hyros Press Está a nivel 22 Un ataque de Hyros Press Yo creo que le mata Así que vamos a sacar A Cachuto Vale Que está a nivel 18 Yo creo que algún ataque De Cachuto Pues sí que Aguanta Así que ahí está Sacamos a Cachuto Perfecto Cada vez que le sacamos Van a tener que estar Con las estrellitas Es un poco No sé Pesado Eh Vamos con un Veneno X No creo que le mate Ahí está Falló Perfecto Veneno X Y Dime que no le matas Ahí está Crítico Vale Eh No sé si en el crítico Cuanto le quitará Pero igual Sin el crítico le mata Así que vamos a tirar una Pokeball Así sin más Ahí está Perfecto Uno Dos Tres Y ahí está Mio Zatrapado Sin ninguna dificultad Perfecto Ah no me gusta mucho El Miaud Como Pokémon de ruta Seguramente que podían salir cosas Mucho más interesantes Que este de Miaud Pero bueno Eh A ver Vamos para aquí A ver Comentarios Eh Tatatatatatam ¿Dónde estaba? A ver Eh No este Ya le he puesto un mote Titi Titi Podría ver Vale ahí está Miguel Monegro Monegro Ahí está Que ha comentado que me encanta esta serie Muchísimas gracias De verdad Que Eso es que No sabéis lo que me ayudan De verdad Los comentarios Así que te vas a He perdido el comentario Ah Ahí está Eh Se va a llamar Monegro Este Este Miaud Y a ver si tiene algún ataque interesante Porque Aunque un Miaud No me llama mucho la atención Si tiene algún ataque interesante Pues podría estar bien A ver Eh ¿Dónde está la E? Ahí está Mone Y Y Cro Ahí está Perfecto Monegro Fin Vale Eh Ha ido al PC Perfecto Vale Quiero ver a ver Que más me podía haber salido A ver Igual Si tenía que haber ido a la hierba alta Igual me salían cosas más interesantes A ver Que más me sale en esta hierba A ver Hola Pokémon Que más me sale Parece que no Sale más Pokémon Me he quedado Con el único Pokémon que existía en esta ruta Vale Ahí está A ver que más me podía haber salido Cuando me salga ahora Algo súper interesante Me dejamos que un poco A ver Un rato Vale Prefiero al Miaud Prefiero mil veces al Miaud Vale Vale Pues oye El Miaud No ha sido tan malo Después de todo Vale Pues huimos Huimos No puedes escapar Lenguetazo Raticate A ver Huimos O sea Encima de un Raticate Pesado O sea Y me paraliza En serio O sea Es que A ver Raticate Ahí está Escape sin problemas Muchas gracias Pesado que eres Vale Salimos por aquí Vale Vale Depende de cuánto tarde En capturar el siguiente Pokémon Igual tenemos que enfrentarnos Contra el Sudogudo Y tendría que Para eso Ir a curar No me apetece Volver hasta Ciudad Trigal a curar Porque contra el Sudogudo Que creo que estará a nivel O sea Estará a nivel muy alto No me voy a enfrentar Con Hyros Press Con esa vida Y paralizado Encima Voy a coger el Bonguri este No sé por qué La verdad Porque ella La casa de César Está muy lejos Y no voy a volver Pero bueno Por cogerlos Ahí está Conseguimos Bonguri Azul Mientras yo voy buscando El siguiente mote Que se va a llamar Este Pokémon Vale Ahí está Perfecto Bonguri Azul Ha puesto Bonguri Azul En la caja Bien Vale Uff Contra este no hemos escuchado Vale Pues vamos a cambiar Voy a poner A Bloopy de primeras Vale Aunque no te pueda utilizar Hyros Press Porque está a poca vida Y así Los demás Pokémon Me dan también Seguridad Así que No voy a ponerle No voy a ir a curárselo Por un combate No digas nada Déjame adivinar Lo que piensas Vale Vamos a luchar El primer combate Del día Perfecto Y a ver Qué Pokémon Me salen Eh Tres Pokémon Tiene esta Gengar Gengar Vamos con Bloopy Había un Pokémon Que tenía Rayo Hielo Ahora no me acuerdo Quién era No me acuerdo Quién tenía Rayo Hielo Pero bueno Ah Tiene Vale Da igual Este Bloopy tiene Ventisca Oh Psíquico Uff Cuidado con Psíquico Ahí está Lo aguanta Medianamente bien Ventisca Eh Yo creo que Mata A este Gengar Yo creo Ahí está Perfecto Matamos a este Gengar De un solo golpe Bien Conseguimos experiencia Subimos a nivel 20 Perfecto Ahí está Ahora me da igual Que suban de nivel Porque Hasta que lleguemos Oh Hirachi Hirachi A ver Había un Pokémon Que podía Vale Vamos con Bracro Para que duerma ese Hirachi Lo que iba haciendo Ahora me da igual Que suban de nivel Porque Ahora quiero que suban de nivel Para el siguiente gimnasio Vale Hirachi Cuidado con Hirachi Uff Me da un poco de miedo Hirachi Creo que es el primer Eh El primer Legendario Que nos sale En esta serie Creo No sé Eh Esa picadura Cuidado Todo lo que me ha quitado Esa picadura Eh Ostras Eh Podría hacer distorsión Podría hacer distorsión Lo malo es que En un turno Tiene que descansar Lo bueno es que está dormido Entonces Y falla Y falla Dime Si he dormido Perfecto Ahí está No falles Este extorsión Por favor Macro Ahí está No lo falla Y aunque se despierte Y haga picadura No me va a matar a Macro Me va a dejar en vida roja Pero no me lo va a matar Por favor dime que matas a ese Hirachi Ahí está Hirachi muerto No es muy eficaz Pero aún así le matamos Perfecto Vale Bien Subimos el nivel 19 A Macro Perfecto Vale Vale Pues ese Hirachi No ha sido tanto de lo que Pensaba por ser legendario Y Vaporeon Vale Vaporeon Cambiamos de Pokémon Y sacamos a A Basuri Que tiene ataque tipo planta Si no recuerdo mal Ahí está Basuri Y a ver Que ataque tipo planta Porque si que Hyrospress Tenía Neribola Que está bastante bien Pero es que no sé que Basuri no sé que ataque tenía En más llamas de Basuri Vale Que Vale Tenía latigazo Su habilidad Que hace Que identifique mi habilidad Basuri aguántalo Basuri no 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 Crítico Crítico Basuri Tiene crítico Crítico Es que sin el crítico Lo aguantaba Crítico Encima Vamos con Enfado Patada Giro Ojo Y puño mareo Crítico Bloopy Vale Patada Giro Y no le matamos Pero no sé yo Si el puño mareo Siguiente me va a matar Y no puedo perder a Bloopy Así que vamos con Romeo A ver Que o sea Por lo menos ha muerto Digamos Entre comillas O sea El que me es más Me da muy guay O sea Porque a ver Tengo A muchos Pokémon Con quien reemplazar A Basuri Porque tengo muchos Pokémon Amarillos Bueno Todos los Pokémon Que tengo En mi PC Son amarillos Así que Entre comillas Me daba un poco de igual Que muriese Basuri Pero joder Quería tener Lo iba a intercambiar Igualmente por otro Pokémon Pero no sé Quería tenerlo Por si acaso Ahí está También Romeo También se ha hecho daño Vale Va por el muerto O sea Antes digo Que en 13 episodios Solo ha muerto Un Pokémon Y antes muere Un Pokémon Y es que Es increíble Vale A ver Vamos con Bueno Tengo que ir a curar Vale Vamos a ir a curar Y vamos a capturar Pokémon En esa ruta A ver Que me sale Joder Crítico Es que sin el crítico No le mataba Sin el crítico No mataba A Basuri Yo creo Yo creo Es cierto Que una hoja afilada Era bastante eficaz Porque soy de tipo agua Y un ataque tipo planta Pues es muy eficaz Pero Joder O sea Le sacaba Bastante Le sacaba Como 4 niveles Creo recordar Estaba a nivel 16 Y Basuri Estaba a nivel 20 Entonces Joder Sin el crítico Igual le habría quitado Más de la mitad De la vida Pero no le habría matado Vale Vamos a curar Y vamos a capturar Pokémon Me da igual Todo lo que dure Este episodio Pero Joder Quiero O sea Seguramente Que tarde bastante En ir a curar Igual como 2 minutos O así De vídeo Quiero decir Pero aún así Quiero capturar Pokémon Quiero hacer algo más En este episodio Que no Solo Qué buena un Pokémon Vale Ruta 35 Aquí ya hemos capturado Pokémon Vale No luchamos contra ti Perfecto Y contra todos los demás Si no recuerdo mal Ya he luchado Vale Joder Basuri Vale Pues vamos a meter Uf No sé Por qué Pokémon intercambiarlo Por Magikarp No O sea Magikarp Primero quiero Eh Subirle más de nivel Y evolucionarle Fuera de cámara Para que se consiga O sea Se convierta en un Gyarados rojo Y al convertirse En un Gyarados rojo Ya podría tenerlo En el equipo Porque sería de otro color Digamos Eh Y luego por Barboach Uff Barboach No sé qué ataques tenía Es que creo que era un Pokémon Interesante De tipo agua-tierra Supongo que lo cambiaré Por Snicks O sea Snicks Tampoco sé qué ataques tenía Pero no sé Tener un Luxray En el equipo Da esa seguridad Que necesito Actualmente En el equipo Aunque Hyros Press La verdad también Hyros Press Y Bloopy Me dan mucha Pero mucha seguridad Así que Entramos por aquí Curamos a los Pokémon Y metemos a Basuri En el PC De los Muertos Hola Farmer Y hoy Acabo de perder Un Pokémon más Sí A Basuri El starter De la serie El que No tenía mucho Futuro más En el equipo Porque lo iba a intercambiar Seguramente Porque no sé Bueno A ver Estaba bien como Pokémon No sé Seguramente igual Lo habría tenido más tiempo Pero no sé Es que un Florachel No me hacía mucha gracia Y los demás Pokémon O sea Un Gyarados O Un Luxray O la evolución de Barbo Que ahora no me sale su nombre Pues no sé Me ha gustado mucho más Que tener un Florachel En el equipo Así que PC de Alien Perfecto Movemos Pokémon Y vamos Al PC De los Muertos Basuri Te vas a encontrar Con Con Sujin Parece ser que O sea Se van muriendo Los más antiguos O sea Basuri fue El primer Pokémon Que tuve Y Sujin El tercer Pokémon Que tuve O sea Espero que Espero que no siga así Y que no muere Hyrospress Porque Hyrospress Fue el segundo Pokémon Que tuve Vale Barbouch Datos Y a ver Tiene Botón Lodo Doble Patada Uff Bueno Siguiente es un Magikarp Con daño secreto Solo Que no Y siguiente es un Sarachaga Con tumba rocas Ataque aero Y acto destrucción Pues creo que me voy a quedar Vale Quiero ver Miao Tiene bucle arena Tierra viva Lenguetazo Y venganza Ojo Porque Monegro Tampoco Está mal La verdad Voy a poner A Sarachaga Ahí está Le levelearé Y depende de Al levelearlo Que ataques tenga Pues igual Le sigo teniendo En el equipo O no Aunque de momento Es cierto que tiene Algún ataque interesante Pero No tiene Muchos ataques Interesantes Y esa autodestrucción La verdad Pues como que no me sirve Mucho Porque moriría Y aunque se llevara Al otro Pokémon Pues no sé No me serviría De mucho Perder A un Pokémon Para matar A otro Vale Pues como he dicho En este episodio Quiero capturar Pokémon En la siguiente ruta Aunque Sé que llevamos ya 21 minutos Y aunque dura 25 minutos El vídeo Quiero capturar Pokémon En la otra ruta Y ya Pues haremos El evento De Sudogudo En el siguiente vídeo Vale Entramos por aquí Ruta 35 Aquí capturamos Ya Pokémon A Snix Creo que ya lo he dicho Como 4 5 veces Pero bueno Da igual Vale Por aquí Quiero que me salga Un Pokémon Muy interesante O sea Un Pokémon Que digas O sea Este va a estar En el equipo Si o también O sea Un Pokémon No sé Que me dé Mucha seguridad O sea Por ejemplo Como Ya está Bug Como siempre O sea Como fue Sujin En su día Y como es Digamos ahora Hyrospress Que dices Un Pokémon difícil Pues Sacas a Hyrospress O sacas a Sujin En su día Antes de como si Muriese Porque te daba Porque te daba Esa seguridad Y quiero No sé Un Pokémon Así En mi equipo Vale Ahora de repente Se ha ido como Vale Ha ido como de repente Más rápido O sea El emulador Digamos Ha ido mejor Porque se ha empezado Ha empezado a correr Súper rápido Y ahora se ha vuelto Digamos A laguear Un poco Pero bueno Vale Un Pokémon Interesante Por favor Un Pokémon No sé Un Un Tirani Vale No No quiero un Tirani Tar Porque Capturarlo Sería imposible Un Larvitar Quiero Un Larvitar Ostras O Iba a decir Un Deino Por el Porque Hydration Es uno de mis Pokémon favoritos Pero Deinos De quinta generación Y evidentemente Aquí no va a estar Así que primer Pokémon Derruta Que es Ni más ni menos Que un Vale Geatran Y por cierto Ahora que pienso Larvitar No Si Larvitar Creo que sí Que está en segunda generación Si no recuerdo mal No sé Vale Geatran Pokémon legendario Que no podemos tener En el equipo Así que Uy Sin problemas Perfecto Y venga Vamos con el siguiente Pokémon A ver Por favor Venga Que no sea Geatran Ahí está Primer Pokémon Derruta Que es Ni más Ni menos Que un Algo interesante Por favor Es un Oh Ostras Hitmonchan Hitmonchan Oh Interesante El otro día Le capturé En Pokémon Go Que no le tenía Hitmonchan Interesante Si Patada giro No creo que le mate Espero Porque Hitmonchan Bostezo Ostras Vale Ataque interesante Bostezo Ahí está Patada giro No creo que le mate Espero que no le mate Ahí está Perfecto Patada giro De nuevo Restricción Vale Restricción Creo que va a hacer que no pueda cambiar de Pokémon Pero bueno De momento O sea Bostezo Si que era un ataque interesante Pero los demás Ataques que ha Enseñado O sea Solo restricción No era muy interesante Vale Yo creo que ahora Con la vida que le queda De una Pokéball Debería de capturarse Por favor Hitmonchan Capturate No Ostras Ni se ha movido Ni se ha movido Vale No se ha capturado Bostezo Vale Solo tiene bostezo Y restricción Parece ser Vamos con una Honor Ball Voy a tirarte Todas mis Pokémon Hasta que te captures Así que por favor Hitmonchan Capturate ya Venga Joder Es que ni se mueve Ni se mueve A ver Hitmonchan Voy a tener que dormirlo En serio Voy a tener que dormirlo A ver Macro Sacamos al macro Ahí está No me da O sea Miedo Digamos Entre comillas Porque parece ser Que solo tiene bostezo Y restricción Así que bien Camuflaje También tiene Vale No tiene muy buenos ataques Pero bueno O sea Pensaba que No se porque Pensaba que Se había Digamos Parado Demolición Ostras Vale pues O sea Estaba todo el rato Haciendo bostezo Y así Y ahora me enseña Demolición Vale Beso amoroso Dormimos A este Hitmonchan Y a ver Dormido Y con tan poca vida Hitmonchan Deberías de poder Capturarte No me fastidies A ver Needle Que hace algo distinto Funciona especialmente Con los Pokémon De tipo Salvajes De menor nivel Vale O sea A nivel 12 No es un nivel Digamos Eh Muy alto Así que 1 2 3 Ahí está Tenemos ya Hitmonchan Capturado Perfecto Eh A ver Y se va a llamar Perp Vale Que me lo ha sugerido Vicentín 1 2 3 Muchísimas gracias De verdad Porque en estos momentos Pues no tengo Muchos motes Para los Pokémon Así que me encanta Que me sugeráis Motes para Pokémon Así que se va a llamar Perp Eh A ver Eh ¿Dónde está la P? Eh PPPP Ahí está Perp Perp Así se escribe ¿No? Ahí está Perp Fin Perfecto Vale Pues Pokémon Muy muy interesante Así que ya llevamos 26 minutos Así que vamos a dejar Por aquí el episodio Espero que os haya gustado Mucho este episodio De Pokémon Oro Colorlock Que le deis a like Que os suscribáis Que se ha llegado Para que el canal crezca Y nos vemos en el próximo día Con más Pokémon Oro Colorlock Adiós